Hace semana y días se reabrió la línea 3 del metro, ya se registraron dos fallas, ayer en la tarde noche se registró un flamazo en la terminal Indios Verdes, un flamazo, un cortocircuito debajo de uno de los trenes, ayer llovió en esta parte de la Ciudad de México una ligera lluvia y se generó un cortocircuito, estaba llegando a la estación Indios Verdes, el convoy, y vino el flamazo y se incendió. Esto por supuesto fue de inmediato reportado y registrado, difundido a través de los propios usuarios en redes sociales, hubo retraso en el servicio, el metro dice que retiraron el convoy de circulación, que no hubo lastimados, que no hay mayor problema, etc. Pero pues ahí andamos, el metro que dirige Florencia Serranía ha explicado que tras el flamazo se están haciendo las investigaciones correspondientes y la versión es que no falta mantenimiento, que es falso que se hayan recortado recursos al metro, que se está haciendo todo lo posible, que se han reducido las fallas y las averías en 28%. No hay un reconocimiento de que hay un problema. En la administración de, recordemos, en la administración pasada, que tampoco es así como muy célebre, más bien diríamos muy marcada por actos de corrupción, las de Miguel Ángel Mancera, su director del metro, dijo que estaban tan malas cosas que algunos los reparaban con alambritos, entonces en el sindicato de trabajadores del metro han sostenido que en efecto hay graves problemas para reparar convoyes, para reparar vagones que se construyeron en la década de los 70, que son de manufactura francesa y ya no hay refacciones. Entonces ya no se invirtió en el metro en su renovación y por esas andamos pasando. ¡Gracias!